¡Gastón la noche! ¡Bomba! ¡Jorge Messi! ¡Mi hijo se va! ¡Sí o sí! Jorge Messi fue inflexible. El papá le dijo a Bartomeu que se va como sea. La esperadísima charla entre el presidente de Barcelona y el papá de Messi terminó sin el arreglo de la salida de Leo. En el Barça hacían firmes la idea de que continúe, pero la postura de Leo no cambia. Es difícil que Leo se quede, dijo el padre de Lionel apenas llegó al Barcelona por la mañana. Una declaración al pasar, pero dejando en claro cuál es la postura. Salir del club catalán ahora, siempre intentando que sea por las buenas. Aunque si el otro lado no encuentran eco, en la primera reunión las posturas se mantuvieron de la misma forma. Y por eso el papá de Lionel Messi se mantuvo inflexible. Le dijo a Bartomeu que se va. La novela de Messi y el Barcelona pareciera que va para largo. Este miércoles se dio la esperada primera reunión entre Jorge Messi y Josep María Bartomeu, el presidente de Barcelona. Y quienes tengan ansiedad por saber dónde jugará Leo la temporada 2021, deberán seguir esperando. No hubo acuerdo y esto recién empieza. El papá de Leo encargado de encabezar las negociaciones para lograr una salida amistosa con el club que condejó al mejor del mundo desde los inicios de su carrera, llegó este mismo miércoles a Barcelona. Y sin perder tiempo, se juntó con Bartomeu. La idea de Messi, como lo dejó expreso en el Burofax que envió el martes de la semana pasada, es irse del club. Sin embargo, en el Barça siguen firmes en la idea de que el 10 continúe. Por eso en la primera charla entre las partes, no hubo acuerdo. Bartomeu no solo dejó en claro que quiere la continuidad de Leo y que Ronald Koeman cuenta con él, sino que fue con una oferta concreta. Le ofreció renovar por dos años más. Jorge Messi, por su parte, pidió la libertad de acción, haciendo referencia a la cláusula que le permite a Leo romper el contrato al final de la temporada. Sin embargo, ambas partes siguieron firmes en su postura y por lo tanto, aún no hay acuerdo. Esta fue la primera de varias reuniones que se realizarán en los días siguientes, ya que la idea de las dos partes es darle un corte definitivo antes del fin de semana. Del meeting participaron el presidente de Barcelona junto al dirigente Javier Bordas, mientras que al margen de Jorge Messi, también participaron el hermano del jugador Rodrigo y el abogado de la familia, Jorge Picou. La charla duró cerca de una hora y media y cuentan que fue en buenos términos, aunque sin poder poderse de acuerdo. ¿Y vos cómo pensás que va a terminar todo? ¿Dónde te gustaría ver jugar a Messi en la próxima temporada? Dejame tu comentario. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like y compartir el video con todos tus amigos. Abrazo y hasta la próxima. Messi tiene un contrato que firmamos hace ahora dos años, un contrato por cuatro años y el último año del contrato, que es la temporada 20-21, él, antes de iniciarla, puede dejar el Barça. Es una decisión personal del jugador para dejar de jugar al fútbol, para ir a jugar donde él quiera. Lo que pasa es que esta cláusula la tenían otros jugadores también, como Andrés Iniesta, como Xavi, como Carles Puyol, cuando le renovamos por última vez o por primera última vez. Lo que pasa es que jugadores como los que he citado y también Leo Messi son jugadores que no creo que nos tengamos que preocupar porque son tan barcelonistas que dudo mucho que quieran ir a otro club. Pero sí que tienen que tener la libertad porque se le han ganado de decidir ellos su futuro y de cuando ellos quieran dejar de jugar al fútbol. Pero yo sé que Leo es muy barcelonista y espero que va a seguir jugando en el Barça muchos más años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!